La Vicerrectoría de Investigación de la Universidad del Magdalena, buscando impactar en las comunidades, ha llegado a múltiples zonas del territorio local y regional. En el año 2022, se realizaron salidas de campo basadas en los proyectos de investigación desarrollados por la Vicerrectoría, como por ejemplo, Máscaras de la Sierra, proyecto realizado por el docente Andrew Tucker, el cual busca repatriar máscaras precolombinas desaparecidas en los territorios taironas. Otro proyecto destacado es el documental Jaladora del Mar, basado en la tesis de investigación de maestría El rol de la mujer en la pesca artesanal en el Golfo de Salamanca. Dicha investigación está cimentada en el trabajo de la mujer en la cadena de valor de la pesca artesanal en el municipio de Tazajera, Magdalena. El departamento del Magdalena es rico en apropiación cultural. La Vicerrectoría, explorando en los saberes ancestrales del territorio, ha profundizado en el intercambio de conocimientos entre las comunidades indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta. Desde el Cabildo de Taganga, con la investigación sobre la restauración de las canoas ancestrales para la pesca artesanal, pasando por Atán, que cesar, en el Rescuardo Cancuamo, donde pudimos disfrutar de la celebración del Corpus Christi, sincretismo pagano en relación con celebraciones cristianas. Otro de los grandes territorios impactados a través de la investigación fueron las ciudades perdidas de la sierra, en la micropuenca del Congo, en el corazón de la Sierra Nevada, donde se encontraron hallazgos arqueológicos sobre territorios indígenas desaparecidos. En el trabajo cultural, la Vicerrectoría mostró el documental Mariposas de la Sierra a la Institución Educativa Técnica de Minca, donde también se realizó un taller de gamificación y, viajando al mágico mundo de Aracataca, tierra del Premio Nobel de la Literatura Gabriel García Márquez, se presentó el documental Los Macondos, y se realizó un evento conmemorativo donde se celebraron los 40 años del Nobel. Nuevos retos llegan con este 2023, donde nuestro objetivo es expandirnos en todo el territorio.